Hay momentos que la realidad nubla nuestra razón. Hay circunstancias y sentimientos que afloran y nos hacen ruir de la verdad. Y esta realidad debemos afrontarla con valentía. Debemos ser sinceros y ver lo claras que son nuestras ideas. Lo claro que se ve todo con imágenes, ¿verdad? ¿Qué es de nuestro mundo hoy en día cuando nos cuesta llegar a fin de mes? Cuando debemos dar de comer a una familia y no sabemos de dónde, ni cómo para llegar a tener alimentos o un lugar donde dormir. Que por cierto, es un derecho. Hoy debemos discernir entre verdades y mentiras y escoger la realidad. La realidad que reconocemos, que sabemos, que entendemos. No las que nos quieren pintar, sino las que debemos pintar nosotros mismos. Estoy cansado de falsos shows televisivos que nos bombardean. Estoy cansado de ver cómo la corrupción es normalidad entre dirigentes y partidos políticos. Estoy cansado de ver que nuestra sociedad la enmarcan esos políticos que luchan por nuestras ideas cuando lo que quieren es hacerse, servirse a costa nuestra, vulnerando nuestros derechos y libertades. Estoy cansado de ver que por un mundo globalizado destrocemos, despedacemos nuestro planeta sin esperanzas de mejorarlo. De ver cómo mueren de hambre personas solo por interés. De pobreza absoluta y extrema. De guerras de intereses por petróleo, gases, aniquilamientos, mutilaciones, violaciones, vulneración de derechos internacionales. ¿Y qué han sido de las energías renovables? Bueno, es otra historia, ¿verdad? Por eso te invito a que pienses en que la realidad que buscas tendría que ser la verdad o la mentira. Este mundo solo la cambian las ideas. Y esas ideas deben de salir de ti. Deben de recorrer nuestros sentidos y darlas a conocer. Seamos humanos. Sí, seamos humanos e intentemos darle la vuelta a toda esta locura. Es tiempo de cambios. Es tiempo de ser valientes. Es tiempo de hacer escribir nuestra propia realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!